Toma, ahora vamos a disfrutar, a bailar, a gozar, a chilear, a tomar Y llegamos, a conquistar el corazón Y llegó, 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 una vez más Yonel y su grumo, dulce, veneno Así, así, así mi amor Hoy estoy tomando, para olvidar Salud Hoy estoy tomando, por culpa de ella No importa que digan, él es un borracho Hay algo perdido, no me importa nada Cervecita, mi fiel compañera Enviándome, y apagas de dolor Así borrachito, te quiero mi amor Así, así ¿Dónde está la gente que sirve por amor? Saludos Sírvase, sírvase Hoy estoy tomando, para olvidarla Hoy estoy tomando, por culpa de ella No importa que digan, él es un borracho Hay algo perdido, no me importa nada Cervecita blanca, cervecita blanca Quiero olvidarla, a ese amor maldito Juramos amarnos, juramos querernos Ella se ha borracho, de mis sentimientos Cervecita blanca, cervecita blanca Solo tú comprendes, mi fiel amigo Cervecita blanca, cervecita blanca Quiero olvidarla, a ese amor maldito Quiero olvidarla, a ese amor maldito Juramos amarnos, juramos querernos Ella se ha borracho, de mis sentimientos Cervecita blanca, cervecita blanca Solo tú comprendes, mi fiel amigo Salud con arriba, cervecita con dos Salud, salud, salud Brita, toma Toma tu cerveza, toma, toma Toma cerveza, toma, toma Cervecita por acá, por allá Salud Salud con dos, salud con dos Toma, toma, toma Toma que toma Gracias a la gente hermosa de Jesús Estudios Perú Sabor